bienvenidos a una nueva vídeo reacción aquí somos fanáticos full de la sustancia x bailo y gitos hemos reaccionado a cada una de las sesiones en esta ocasión sacó la número 3 con macha recordando que las sesiones de lujitos son en el flow como romántico ni vaina entonces me causa intriga a ver que lo que sabe con que nos sorprenden con match ya que marcha no se caracterizada por hacer ese tipo de música entonces queremos ver con que nos sorprenden vamos allá yo soy youtube de youtube en estudios vamos al mambo ahí está el logo característico durísimo 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 sustancia x huevo una nave espacial y de todo huevo otro nivel de lujitos le metiste los cañones a esta nave espacial y de todo aquí estoy esperándote las amigas mías dicen que tú eres mi perdición ey hay que eso para que ustedes vean cuando un productor duro agarra un altita a un altita cualquiera le saca lo mejor mira cómo empezó esto super dura la voz de macha super dura la voz de macha wow 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 nada más me queda decir wow esto suena super ápero wey para el que no confió mira cómo suena macha en otro tipo de género tú me das la nota que no me da un blunt te pones rápido y me quita el pantal una casualidad fuera de lo normal lo que tú y yo sentimos en intimidad ey y a nivel de lápiz no sé quién puso el lápiz si fue ella misma está dura está la composición también diache ey no sabía que iba a ser tan buena en verdad la música por la maldad la dos estamos desconectados peleando y sonriendo como el que te he notado papi tú me das el normal y no confía ey pero suena duro loco básicamente macha va de un suto en el género mucha altita que están muy posicionadas que están duras aquí no tienen ese tipo como de desenvolvimiento en el instrumental y la voz tan como tan linda así la voz tan como chévere aunque todo como le digo depende del productor que agarre si ella sigue trabajando esa línea ahí va de un suto en el género y yo que soy bandida me quite del bandidaje esos cueros jodiendo y cienso aparataje sintieron la presión del alquitaje me quemo contigo ey está apero loco en verdad apero 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 digan su verdad en la caja de comentarios que está apero esto y la tormenta trae fuego hoy te juro que no doblo eso lo voy a comprobar luego ey ella está aquella leal no sé si eso se refiere si esa canción es dedicada para Dylan Baby quién sabe no sé quizá ella bueno aunque yo no lo veo junto después que ella salió de Conani y él salió de la vaina jamás lo he visto junto quizá ella tiene otros amoríos o no sé pero está apera la canción suena súper bien y yo me quemo contigo si la tormenta trae fuego ey tremenda frase loco quién es que compuso esa letra yo me quemo contigo si la tormenta trae fuego duro hoy te juro que no doblo eso lo voy a comprobar aquí estoy esperándote esa amiga mía dicen que tú eres mi perdición la perdición de ella Dylan Baby no esperate no sé si si está hablando de de ese tigre específicamente pero esa es la peli no en verdad macha dura y nunca deja su carterita eso es lo importante nunca pierde tu esencia ese es el significado de eso mira su carterita y nunca la deja y lo bacano de esto es que esta session cada día va más para arriba o sea en el sentido de que mira mira ahora o sea era en el laboratorio en el laboratorio chilling pero ahora le metieron naves parciales y o sea es una vaina que no me di que es estático porque por ahí hay diferentes sessions que se han mantenido totalmente igual desde el comienzo y esta ya es la número 3 me tienen ya no entienden subieron la vara altísima es la número 3 esto está pero bueno tú y yo dicen que tú y yo no sé si yo tú me das la nota que no me da un blog te pones rápido y me quita el pantalón y no te va ey se pone ya bro ey y dos versos tenía mucho que que no escuchaba dos versos los urbanos bueno con dos walkings sí porque dos walkings en el rap pero loco ni en los rap quieren meter dos versos los altitas y van a meter dos versos ahí tenía tiempo que no escuchaba dos versos tenía como una semana completa sin escuchar dos versos en una canción ey y bien de Rimi de todo loco macha sorprendiéndome no te lleves de esa gente tú eres el que me desespera sin hipocresía en los dos estamos conscientes yo soy la niña buena loca con el delincuente el delincuentazo si es el mismo delincuente que estamos hablando o es otro no lo sé pero por ahí va la vaina amor psiquiátrico amor de mente si tanto le molesto que se tienen del fondo vuelve loca todas tus posiciones ey te digo yo que que está sonando bien no hay nada que criticar y que mira no está bien 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 loco suena bien por eso me aficio de ti yo sé que tienes malas intenciones pierden su tiempo hablando mal de ti yo oye esa es esa es no sé si es para como ya no lo vuelvo a repetir pero la composición está buena o sea el que compuso se inspiró quizás la historia de ella o algo así pero logró logró un buen resultado o puede ser ella misma que ella yo no sé porque ella todavía no sé si ella compone porque ella decía que el que le componía todo era Dylan Baby no sé si ahora ella agarró el lápiz y si ella agarró el lápiz ácida ese es su coro ahí ah pero yo me quemo contigo si la tormenta trae fuego me ahogo contigo si la tormenta trae agua me lleno de aire trae fuego diablo ácido ácido dura la sustancia X ey Luisito puso la vara muy alta no sé con qué va a venir después de esto si va a irse para la luna y va a tener laboratorio lleno como sin gravedad porque de aquí para adelante ya tú no puedes bajarle Luisitos tú no puedes que bajarle y soy yo macha Luisito produciendo ya yo estaba esperando que dijera apóyame yo macha yo te apoyo soy yo macha tú sabes apóyame ay pero no lo dijo wow macha se ha cambiado Luisito Luisito la gente mía loco y nada mi gente en verdad macha demostró que puede que puede darle obviamente Luisitos fue el que guió esto el que guió el barco y logró este resultado resultado 10 de 10 en verdad o sea en el sentido que me sorprende porque dime tú aparte de que subieron la vara alta ahora después de después de todo subieron la vara altísima con esta section porque ya no es la misma section en el laboratorio y ya ahora le metieron los cañones de nave pasial y aparte de que hicieron que macha se escuchen un formato totalmente diferente muchísimas bendiciones sigan metiendo mano que este proyecto va para arriba sigan subiendo la vara alta sigan dándole que esto está a otro level y nada mi gente recuerden comentar suscribirte y dale like mi nombre es J Tune de J Tune Studios siempre recuerden que nos veremos en la próxima así que bye 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 bye